El cabal Pues el cabal es que es una gran diferencia entre lo que estaba haciendo y lo que estoy haciendo ahora Ahora cada vez tengo más claro que por aquí es por donde quiero ir que quiero trabajar de esto Para mí ha sido muy importante el cabal Cuando la veo en escenarios grandes con mucha gente siento que se lo merece Al Martí, al cabal musical y ha dado una vida Para mí ha significado una una experiencia impresionante porque he aprendido muchas cosas Ahora mismo estamos en Carro de Baco que es la escuela de teatro en la que hago teatro son como una segunda familia para mí Me parecía bonito hacer la entrevista aquí Pues el Ayuntamiento de Santa Coloma me comunicó que existía este proyecto hice la audición me acogieron y desde entonces pues todo ha ido mejor No nos conocíamos de nada nosotros dos y nos presentaron el primer día que hicieron una reunión para que conociéramos un poco más el proyecto Empezamos a hablar pero desde el minuto cero que hubo buena conexión y que se notaba que teníamos cosas en común y que iba a funcionar bien Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con nuestra mentora Ari que es un encanto y que la queremos mucho porque los ensayos con ella fueron fenomenales y hicieron crecer los temas que teníamos mucho El aprendizaje durante el cabal ha sido enorme Tanto en las clases como hablando con otra gente viendo conciertos, haciendo conciertos Pues sin el cabal creo que las cosas me irían como antes de empezarlo muy tranquilitas No hubiera vivido la experiencia de grabar un EP ni un videoclip ni de conocer a tanta gente con tantísimo talento como son nuestros compañeros Creo que no estaría cantando mis composiciones no hubieran acabado de salir a la luz y creo que eso ha sido un cambio grande en mi vida porque yo siempre había, desde hace unos años que había compuesto canciones pero nunca las había cantado en público y eso fue un cambio muy grande El Martí, el cabal musical ha sido un año ple de emoción Se lo ha pasado súper bien, ha après muchas cosas y ha sido una experiencia para él única Yo lo he visto crecer mucho lo he visto hacerse muy grande y sobre todo muy feliz A parte de la calidad del programa es que hay cosas que no se pagan en dinero y este programa está muy bien pensado y yo creo que es un formato útil yo no he visto un programa como este en yo La evolución de mi hija dentro del proyecto de Cabal Musical ha sido espectacular Yo la verdad que me emociona mucho el que Cabal Musical le haya podido y le haya dado esta oportunidad porque nosotros no nos hubiéramos podido permitir el económicamente poder cobrir las necesidades que mi hija tiene Ves tenint l'oportunitat de conèixer la Danae en una festa que es feia en motiu de la celebració de l'aniversari de l'Institut Ramon Berenguer i ella apuntava maneres perquè cantava molt bé Posteriorment i gràcies al projecte del Cabal Musical on treballa l'Ajuntament de Santa Coloma i d'altres ajuntaments en el marc del Consell Comarcal i taller dels músics vam poder veure com la Danae creixia tant professionalment com musicalment i per tant considerem que és un projecte immillorable per potenciar el talent d'aquella gent jove i també tenir l'oportunitat de poder-ho fer amb els millors professionals per formar-se Doncs en definitiva que gràcies al Cabal i l'ajuda del taller de músics també A tots els ajuntaments i a tots els professors i mentores i gent que forma part d'aquest projecte hem creixit tant l'un com l'altre musicalment i com persones també i ha estat una experiència que recomano a tot el món Llarga vida el Cabal Musical i a tots aquells joves que tinguin l'oportunitat de poder passar per aquesta magnífica experiència i a tots aquells joves que tinguin l'oportunitat